Buenos días, buenas tardes. Se han despertado de la siesta con una energía que no veas. Los pequeñines se han despertado de la siesta con mucha energía. Qué bonitos son. Hace un frío, madre mía. Hola, hola a todos. Madre mía, el frío que hace. Por Dios. Aquí tenemos a los gemeliers. Buenos días, Sara. Hola, Ana. Hola, Joel. ¿Qué tal? Vamos tirando, Patricia. ¡Corre, Ana! ¡Corre! ¡Corre! ¡Es, Ana! ¿Qué pasas? ¿Qué pasas? Ya está encima mío. Ya está encima mío. Vamos tirando, vamos tirando. No sé si se escuchará bien, pero hace viento y hace frío. Pero a Nat últimamente te lo quita. ¿Cómo puede ser? Venga, mujeres al poder. Pues ella es una hembrita y él es un macho. Sí que hace aire, sí. Estoy bien abrigada. Sí, sí, a veces viene una ventolera que no veas. Pero ¿dónde tenéis el mordedor? ¿Dónde está el mordedor? Aquí está el mordedor. ¡Venid aquí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venga, corre! ¡Corre! ¡Corre, Ana! Me encanta tu casa. ¡Gracias! Hemos trabajado mucho para tener esto. Pero mucho, ¿eh? Me cae genial. Eres un encantador. Gracias, Patricia. Muchas gracias. Saludos a Polonia. Algo mejor. Algo mejor. Bueno, ¿por qué me entran así bajoncillos? Y cuando me entran bajoncillos, pues mira, yo que sé. Pero vamos a intentar que ya, si es posible, que suelen venir lo menos posible ya los bajones. Saludos, Argentina. Ya, ya lo sé, ya lo sé. El set no querría esto. Pero bueno, la cabeza y el corazón, pues a veces, mira, nos llama las pasadas. Mi hermana es fan tuya, dice Joel. ¿Cómo se llama tu hermana? Que la voy a saludar. ¿Cómo se llama tu hermana, Joel? Manoli, vamos mejorando. Poco a poco. ¿Cómo juegan juntitos, sí? Si es que se han pegado la siesta de tres horas. Y yo casi de una hora. El otro directo lo he cortado. Pero tú, ¿qué haces aquí con esto? Pero bueno. ¡Vámonos a nad! ¡Vámonos a nad! ¡Vámonos a nad! ¡Vámonos a nad! Sí, Elaston. Tenemos una nueva mascota aquí en casa. ¡Vámonos a nad! Saludos a Bolivia. Sí, sí, una siesta de la una hasta casi las cuatro. Me encanta tener un cane corso, pero dicen que tienen un instinto súper agresivo con otros. Eso no es verdad. Eso es como cualquier perro, no porque sea un cane corso. Cualquier perro de la misma raza, uno puede ser súper sumiso y el otro ser reactivo. El ser, por ejemplo, reactivo, pero la nad y el Aston con otros perretes son súper, súper... ¿Cómo se dice? Socializados, que... Que se portan muy bien con otros perros, quiero decir. Saludos a Tijuana. Sí, sí, el calcetines. Él es el calcetines y ella es la canalla. Yo puedo ser su niñera, dice. Muchas gracias por contestarme, que son divinos. De nada, Angie. Se llama Sarai. Pues bueno, Sarai, gracias por ser mi seguidora o mi fan. Y aquí te pego un gran saludo. Sarai. Hola, gata. Pues mira, vamos bien, vamos bien. Nos hemos pegado una siestecita. Yo he dormido una horita y me ha sentado de maravilla. Le va a pasar un día por Vila Marina, en Vila de Canx. Venga, ya quedaremos. Hace gracia cómo llamas a Nat. Bueno, es la canalla. Y él es el calcetines, míralo. Aquí está sentado, el calcetines. Y la otra, que quiere jugar. Aston estaba destinado a ti. Bueno. Pero Aston está aquí porque el set no está. Pero bueno, las cosas son como son y ya está. No podemos cambiarlas. Y bueno, disfrutamos del set muchos años. Y ahora tenemos que disfrutar de la Nat y ahora del Aston. Qué bonitos son por Dios, vivo enamorada. Qué monos son los dos. ¿De dónde eres? Pues mira, Joel, somos de Barcelona. España. Sí, es muy juguetón a la Nat, sí. Pero ahí es a dónde va, eh. Quiero decir que en la calle igual. Veo un perrete y lo único que quiero es jugar. El Aston es más calmado. Te he mandado los vídeos por Instagram. Venga, vale, Pepe. Pues ya los veré. Que es que después del directo me eché una siesta. Y ahí nos hemos despertado ahora. Y ahora estamos con este directo. La Nat es maravillosa. Enseño la piscina. Aquí tenéis la piscina. Que la tengo un poco sucia del fondo. El agua está limpia, pero el fondo está sucio. Y lo tengo que... Porque está lloviendo un día sí y otro día también. Y cuando dejen las lluvias, pues la limpiaré. Los cuidas muy bien. Me gusta mucho. Enhorabuena. Gracias. Entonces ya no lo dejas. Esa es una sensación que yo tengo. La sensación que yo tengo es, pues eso. Que, bueno, pues que estoy cansada ya. Y son muchos años. Es muy duro tener redes sociales. Cuando lo compaginas con otro trabajo. Porque la gente que se dedica a redes sociales solo se dedica a redes sociales. En cambio yo tengo mi propio trabajo. Que es trabajar en un hospital todos los días. Y también tengo las redes sociales. Y por eso a veces... Y con lo de la muerte del sed me ha cascado mucho. Estoy... Bueno... Pues estoy más apenada. Y estoy más cansada. Y mi cabeza no puede más. Y entonces lo que he dicho antes en el otro directo es que, bueno, pues que a lo mejor... Pues mi pensamiento era ese. Otra cosa que lo haga porque, claro, ellos también tienen la oportunidad de sus aventuras. Y mis seguidores fieles, pues... No se merecen tampoco que me vaya. Y ya... Eva no sabía lo del sed. Un abrazo apretado. Ahora disfrutar de Anath y Aston. Gracias, Gapaz. Gapaz. Los tienes que llevar Gozal. Bueno, estamos en trámites de ESO, la Anath no. Y con el Aston, pues el martes vamos al ayuntamiento. Y vamos a ver qué me dicen en el ayuntamiento. Yo ya me he sacado de estas formas el psicotécnico. La evaluación psíquica, un psicotécnico y vamos a ver qué dice el ayuntamiento. ¿Se llevan bien? Pues claro. Un perrito grande se puede corregir su comportamiento. Todos los perritos, grande o pequeño, se pueden corregir. Todos. Y luego ante la corrección, siempre, siempre hay que... Hay que trabajar la corrección, siempre. Que no se le olvide nunca. Mira, los canes corsos no son muy enérgicos. Con lo cual, ellos son bastante caseros. Y dentro de la casa, dentro del piso, son bastante tranquilos. Les gusta estar tumbados y ya está. ¿Que el piso es pequeño? Bueno, yo te recomiendo que si tú le das los paseos pertinentes, que como bien digo, tampoco requieren mucho paseo, pero dos, tres veces al día, media horita como mínimo cada uno, pues yo creo que es suficiente. No, no se han peleado nunca, nunca. Ni con ellos mismos, ni con ningún perro. No van a tener cachorros, Judith, porque la nata está esterilizada. Pues mira, el 21 de marzo cumple en dos años. Vamos a ver al set. Venga. Venga, Nat. Venga a ver al set. Ven. Vente. Aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos al set. Aquí está mi niño guapo. Aquí descansa. Y como siempre la nat está cerca del set. Venga, asómate. Nuestro rey. Así es. Nuestro rey. Bueno, el set era un ejemplar muy grande, muy largo, fuera de lo normal, porque suelen ser más... No son tan largos, y el set era muy largo. Pero ellos dos han nacido un poquito más pequeñitos, pero de otras formas son cachorros, con lo cual se tienen que poner mucho más fuertes. No tanto como el set, pero... Pero que llegarán a ser bastante fuertotes, ¿eh? Pues ahora son cachorrillos. No, Astor no conoció al set. No. Vamos a darle like, ¿eh? Al directo. Venga, va. Que no vea más gente. A ver si le llega... A más personas el directo, va. Que no voy a estar mucho rato, porque estoy cansada, pero... Pero vamos a darle caña... Al directo. Anad, ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo, Anad? Sí, planteo un olivo arriba. Lo que pasa, cuando estoy haciendo un directo, no puedo subir arriba, porque se me va la cobertura. Entonces no lo podéis ver. Pero bueno, aquí también están sus cenizas. ¿Por qué era tan grande el set? Bueno, pues mira, porque algunos nacen más grandes y otros más pequeños. ¡Venga, vamos! ¿A Anad está... Que no le apetece jugar? ¿Vas a tener otro perrito como el set? Bueno, en principio vamos a tener estos dos y ya está. ¿Enseña también la piscina? Pues aquí está. Aquí la tenéis. Sí, sí, como os digo, aquí arriba, cuando subo arriba, hago directos aquí arriba. Siempre os quejáis porque se me va la cobertura, el sonido, a veces se me han cortado. Y por eso los directos intento hacerlos aquí abajo, porque es que arriba, como os digo, se me va la cobertura. Por eso no puedo enseñar el olivo. El olivo lo enseño cuando hago un vídeo. Y entonces con el vídeo, pues claro que enseño el olivo. ¿Cuántas veces hiciste obra en la piscina? No, solo una. Antes era azul. Y luego se hizo la obra y la he puesto verde. Aston, Aston. Se te adoraba, sí. Lo sé, lo sé. Lo sé, lo sé. Ay, señor. Es que ahora creo que me estoy resfriando. Dame esto, dame esto, dame esto, canalla. Dámelo, dámelo, venga, corre. El set tenía casi ocho años. No, no, ellos duermen dentro, por Dios. Madre mía. Pues no son pocos señoritos. No, no, siempre están dentro. El set tenía casi ocho años. No se cansan de jugar. Bueno, es que han estado en una siesta. Se han pegado en una siesta de tres horas. Por eso ahora ya les apetece jugar. El Aston tiene los ojos del set. Sí. La verdad es que sí, tiene casi el mismo color, sí. ¿Se escapa si te dejan la puerta abierta? Seguro. A ver, escaparse e irse lejos, no. Pero sí que se quedarían por la acera, por la calle, sí. Saldrían. ¿Cuántos años tienen los gemelos? No, el 21 de... El 21 de marzo harán dos años. ¿Qué días haces directo? Ah, pues bueno, eso depende. Depende. No, no tengo... A veces hago dos en un mismo día, luego hace una semana que no hago. Y no sé, depende. Le ha venido muy bien a la Nat El Aston, sí. Sí, porque está acostumbrado a estar con perritos. Todos los cachorritos tienen los ojos azules, todos. Luego ya les cambian a su color de toda la vida. Pues mira, pronto van a hacer, dentro de tres meses, dentro de cuatro meses, harán dos años. Los saco a la calle para que hagan sus necesidades. Sus necesidades las hacen aquí. Porque tiene aquí 400 metros cuadrados de montaña. Pero bueno, que sí, que ellos salen cada día. O casi cada día. Sí, es lo mejor que hiciste, Seba. Sí, para la Nat. Todo por la Nat. El Aston está aquí por la Nat. Por ahora no lo voy a esterilizar, Alaston. Porque como la Nat está esterilizada, él, él, no, no pasa nada. Él está muy bien así. Lleva más alegra de veros. Gracias. Bueno, cuando se les cae mucho el pelo. Bueno, ellos al tener comida natural, no se les cae mucho el pelo, la verdad. Y les vamos cepillando y tienen muy buena higiene porque los baño muy a menudo. Con lo cual, entre que los baño a menudo y les cepillo, no se les cae mucho el pelo. Y la alimentación, claro. Pues mira, son las 5 de la tarde. Están preciosos estos gemelos. Mira, Alaston. Qué señorito. Quédate, quédate aquí. Ven aquí, ven aquí. Ven aquí, ven aquí. Quédate aquí, quédate aquí. Este es el Aston. ¿Qué? ¿Qué? Y viene a mí. ¿Qué pasa? Ven aquí, ven. Venga, que me sienta aquí. Va. Ven aquí, ven a mi bala. Ven a mi lado. ¿Dónde estás? Es que es un mimozón. ¿Qué? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Uy, uy, uy. Uy, espérate, espérate. ¿Qué? Espérate, que me hacéis daño con la pata. Ya te hace las mismas cosas que el set. Sí, la verdad es que se parece muchísimo, ¿eh? ¿Qué pasa? Qué mimoso para comérselo. Sí, pero me ha hecho un arañazo en la cara. Mira, 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 mira cómo se prepara para jugar. Mira, lo mismo que hacía el set. Porque el set hacía esto, no sé si os acordáis. ¿Qué pasa? Tengo un arañazo aquí en la nariz. El tío. ¿Alguna vez ha caído alguna la piscina? No, el astro no, la Nazi. La Nazi cayó una vez. Pobre. ¿Qué, Anad? Pues no quería jugar. Le está invitando, ¿eh? Pero no, el astro no... No quiere. ¿Que sí vives en Cubellas? No, 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 no vivo en Cubellas. Voy a Cubellas a la playa de perros. Pero no soy de Cubellas. Le está invitando a jugar, ¿eh? Pero el astro no... Mira, 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 mira. ¡Qué cabrón! Lo ha hecho a traición. Lo ha hecho a traición. Sí, se parece al set en muchas cosas, sí. Mira a mi niña. ¡Qué guapa es! Me encanta verlos así. Mira qué saltos pega el Aston. ¡Uy, Aston! Me encanta porque tiene la pichilla blanca. Ellos no necesitan nada, la verdad, para ser felices. No necesitan nada. Ni una gran casa, ni nada, nada. Dos perros juntos son felices. Sí, sí, la pichilla la tiene blanca. Bueno, la pichilla, eh... La que lo envuelve. La nadie y el set jugaban así también. A lo lejos. ¿Sabes qué es la primera vez que ladra el Aston? Nunca había ladrado, ¿eh? Escucha, escúchalo, Aston. ¿Qué haces ladrando, tío? ¿Estás ladrando? Si tú no has ladrado nunca. Tío, bueno, que me quitas el móvil. Espérate. Espérate, tío. Espérate, espérate. La nana no le deja acercarse. Ay, perdón. Que he movido el móvil. ¿Qué pasa, Aston? Cuidado, ¿eh? Cuidado que te conozco. ¿Estás más calmado? ¿Estás más calmado? ¿Estás más calmado? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mira la nana. La nana la tengo aquí. Uy, Aston, que susto me has pegado, hijo. Uy, Ana, lo siento. Ven aquí. Ven aquí, ven aquí. Ven aquí. Ven aquí, ven. Ven aquí, mi tesoro. Ven aquí, mi tesoro. Ven aquí, mi tesoro. Mi tesoro, mi tesoro. Ay, 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 ay. Que te como, que te como, que te como. Uy, Aston también. ¿Tú quién eres? Ay, Dios mío. Si es que... Si es que... Pero bueno, pero bueno, pero bueno. Si es que es una bruta. Eres una bruta. Ay, 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 ay. Me tiene la cazadora destrozada. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay. Muérdeme. Muérdeme. Canalla. Ay, ay. Cana... 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 Que me haces daño, tía. Que me haces daño. Que me haces daño. Ya está. Ya, 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 ya. Shh. Ya está. Ya está. Oh, eh, tía. ¿Quieres ir? No, que... Cuando me haces así con la pata, me hace un daño. Ya está, ya está, ya está. Venga, que no veo los mensajes. Que no veo los mensajes, tía. Ay, ay, por Dios, qué risa, tío. Qué risa, de verdad, ¿eh? Ella sigue, a ver si cuela, sí. Madre mía. Eva, aquí a la peluquería, sí. Me peinan siempre que no veas. Mi peluquera particular. Ay, por Dios. El Aston ya se queda aquí definitivamente, sí. Tac, tac a la pantalla. Hola, nana santa, ¿qué tal? Vamos, estamos mejor, estamos mejor. Estamos mejor. Nos ha sentado muy bien la siesta, por lo menos a mí. Me ha sentado muy bien descansar un poco. ¿Cuándo vas a ir a ver al set? Vamos a ver al set. Vamos a ver al set. Venga. Aquí. Ya está. Aquí. Venga. Sí, la verdad es que sí, que me hacen mucho reír. Los mejores directos de TikTok. Pues mira, yo no pienso lo mismo. Yo siempre pienso que mis directos son una caca. Aquí tenemos al rey. Vamos a encender las luces. Pero bueno, es de día aún. Para que se vean. Ah, pues se ven un poco. Bueno, cuando sea más de noche, las enciendo. Vuestros directos son los más hermosos. La vida tal cual. Eva, ¿cuándo vas a bailar como hacías con el rey? Bueno, todo a su tiempo. Todo a su tiempo. Pues son los mejores directos, Eva. Ostras, pues mira, de verdad, que os lo diga la Nora Santa, que es como mi manager. Porque yo siempre opino que mis directos son horrorosos. No sé, pero no, porque no sé. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Me habéis arañado la cara? No, ¿me habéis arañado? No, me has arañado, Anad. Me has arañado la cara. Y ahora te la voy a arañar yo, la tuya. Hola, Aston, cariño. El atardecer, el atardecer. El atardecer del rey. Aquí estamos, Seth. Aquí estamos. Con mi gorro. Aquí estamos. Con el set. ¿Qué pasa, Aston? ¿Qué pasa? Venga, siéntate aquí. Siéntate aquí. Venga. Ya está, ya está. Vamos a mirar el atardecer, va. Tus directos son adorables, increíbles, sonrisas increíbles, perfecto. Bueno, sonrisas. En el anterior directo, madre mía. Me voy a posicionar aquí, donde se ponía el set. Y aquí me voy a quedar, a ver el atardecer. Mira estos, jugando. Besitos, mi rey. Pero es que, siempre tienes que estar encima mío. Siempre tienes que estar encima mío. Ven aquí. ¿Qué quieres? No me mires así, ¿eh? Tengo un miedo cuando me mires así. No sé si tengo un arañazo por aquí. ¿Eh? ¿Tengo algún arañazo? ¿Me ha pegado un arañazo la Nat? Aquí viendo el directo. Hoy. Aquí viendo el atardecer. Un poco voy a ver si las gafas... Es que me las quito, porque cuando empiezas a jugar así... No, que son nuevas y me las rompen. Qué bonito. Ya está oscureciendo. Gracias. 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 ¿Qué? Que gran berrito. Sí. Mira la Nat. Dame la pelota. Dame la pelota. Corre, vamos, corre. Que se caiga la piscina. La piscina. La piscina. si la nata sembrita esta sembrita y el otro es macho y la embrieta siempre la que manda siempre en todo bueno lleva días sin meterse pero porque hace muchísimo frío pero lleva días sin meterse dámela 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 la pelota dame la pelota venga una dos y tres taca la pantalla chicos venga 48.000 venga a ver si llegamos a los 100 a ver si llegamos a los 100.000 va dame la pelota dame la pelota canalla dame la pelota dame la pelota venga se lo ha puesto delante lo hacía si anate la que manda y lo hacía también con set sí sí la moderadora silencia sara bueno ella sabrá todo lo que haga mi moderadora estoy de acuerdo porque yo no veo todos los mensajes y no sé lo que pasa porque los estoy viendo a ellos y me fío plenamente de nora santa ven aquí con la pelota ven aquí con la pelota ven aquí con la pelota dame la pelota dame la pelota dame la pelota ven aquí con la pelota venga corre 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 pero bueno chico que te pasa porque no ha sido que ah porque está saliendo alguien mirala mirala como huele a alguien que guardiana eres tía que guardiana eres que guardiana dame la pelota dame la pelota dame la pelota estoy disfrutando muchísimo con este directo venga yo que me alegro de verdad como vamos con los likes 56.000 dame la pelota venga una dos y tres vamos venga esos likes vamos a la pantallita venga chicos venga vamos vamos a ver si llegamos a los 100.000 va a nad a nad venga vamos 58.7.8.9 venga 1.2.3.4.6.7.8.9 60.000 venga 1.2.3.4.5.6 7.8.9 61 venga vamos 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 7.8.9 otra vez 1.2.3.4.5.6.7.8.9 venga otra vez venga 1.2.5.6.7.8.9 jajajaja jajajaja ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿y la pelota? ¿y la pelota? ¿dónde está la pelota? piensa por la pelota corre ¿y la pelota? muy bien dame la pelota Eva Eva yo estoy con el COVID en la cama y me encanta verlos venga ánimo guapa ánimo 71 1.2.3.4.5.6.7 esto va a que no veas estamos en los 100.000 pero ya pero ya mira darle aquí en la cabeza de la Nat vamos a darle en la cabeza de la Nat vamos 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 a darle a la naricita de la Nat venga en la naricita respingona ahí 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 vamos 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 en la naricita respingona Alaston vamos a darle Alaston 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 vamos a darle a darle vamos 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 venga yo también le estoy dando vamos a darle vamos a darle no sé si los míos funcionan o no no sé yo vamos 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 venga que faltan 25.000 vamos 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 venga venga vamos vamos y a los 10.000 ya paramos de darle al al tac al tac tac como vamos como vamos 87 vamos a la naricita de la Nat vamos a darle a la naricita de la Nat vamos vamos Alaston a la titolilla vamos a darle a la titolilla a la titola vamos a darle a la titola ¡Ah, tiki-ti-ti-ti-ti-ti! ¡Ay, Dios mío! ¡Ostras, tío! Quiero un dedo nuevo. Venga, que ya no queda nada. Venga, vamos, que quedan ya dos mil. Quedan dos mil. Vamos, vamos. ¡Venga, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Y ya hemos! ¡Muy bien! Muy bien, ya hemos conseguido 100.000 Muy bien, muy bien Aston, te han tocado mucho la titola Te han tocado mucho la titola Toma Muy bien, muy bien Dios, quiero un dedo nuevo, ya está, ya está, ya está María Navarro, ya está, ya está Ya está, ya con 100.000 es más que suficiente Por hoy Mañana en otro directo Trabajáis el doble O ya, venga, os doy permiso Para que descanséis Dame esto, dámelo Venga, vamos, corre Ya está, ya está Dejar, dejar los Los likes Ya está, no pasa nada Nuevo, nuevo dedo aquí Cómo solicitarlo en la plataforma Mira, son las cinco y media Son las cinco y media Este mordedor lo tienen ya Hecho polvo Hecho polvo Mira, ya está oscureciéndose ¿Has cambiado la foto de perfil? Bueno, no, es la misma Solo que el fondo verde Fondo verde por la Navidad Y pone felices fiestas Pero es la misma foto Somos de Barcelona España Trabajo en un hospital Trabajo en un hospital Y también me dedico A las redes sociales ¿Qué pueblo? No, no, no digo el pueblo ¿Se meten a la piscina? Bueno, es que estamos en invierno La noche mete todos los días Lo que pasa hace tiempo Ahora hace días Que no se mete Me compré una casa En el Vendrell Uy, yo conozco mucho el Vendrell Yo estuve muchos años Veraneando En San Jaume A los Dumench Mis padres tenían allí una torre Bueno, y mis tíos ahora tienen Bueno, mis tíos de toda la vida También tienen una torre allí En la urbanización Al Sarquets Pero sí, en San Jaume A los Dumench Al lado del Vendrell ¿Son dos? No, son Cane Corsos Más tiene italiano Pero bueno ¿Cuántos años tienen? Mira, el 21 de marzo Cumplen dos años Ana, dicen que eres muy guapa Y el Aston también La paca dice Daría lo que fuera Por pasar un rato con ellos Pues venga Vente para acá Mira, esta es mi mano Esta es tu mano Y los vas a acariciar Esta es tu mano O sea, que ya puedes poner la mano así Y venga, estás acariciando A la Nat Paca, estás acariciando A la Nat O cualquiera Cualquiera de vosotros Alargar así la mano Y venga Vais a acariciarlos A los dos Bueno, os está Os está mordiendo Es que es demasiado La Nat Espérate Que te quiero acariciar Es que de verdad A Nat No se puede contigo Si es que eres una canalla La paca, gracias Eres lo más Tú también Venga, pues Ay Iba a hacerle una broma A la Nat Bueno, venga Que le vais a tocar Le vais a tocar el culo A la Nat Venga Poneros todos así la mano Venga Así Ven aquí, caballito Ven aquí Ven aquí Y al Aston Vais a acariciar al Aston Al Aston Así Y las orejas Voy a cogerle las dos orejas Ven aquí a Aston Ven aquí Pues no tengo ni idea De lo que miden La verdad Mira la Nat Anda que lo suelta No lo suelta Ah, bueno Ahora sí Aquí en Chile Hace un calor infernal Pues aquí hace un frío Que no veas La primera vez Que la Aston Estaba delante De la Nat Siempre es al revés Mira que guardiana La Nat Como les brilla El pelo Sí Mírala, mírala Mírala Qué pasada Bueno Bueno, voy a dejar el directo Porque estoy cogiendo mucho frío Y solamente me falta coger frío Con lo que me duele la garganta Me voy a despedir Bueno, que me lo pasas súper bien Súper bien Ellos también Y gracias por estar aquí en el directo Y nos despedimos con el atardacer ¿Vale? Venga Allí al rey le decimos un beso Gracias a todos Adiós Gracias a todos Gracias a todos